LUNA 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 Yaaaah Ya ves que no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Porque contigo la noche no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y luego solo Siempre pensé que no te debí pedir No te plantas por oro, eras mi tesoro No supe en qué día te olvidaste de mí De mí, de mí, de día de mí No supe en qué día te olvidaste de mí Ni, ni, de mí, niño de mí No supe en qué día te olvidaste de mí Ni, ni, de mí, niño de mí No supe en qué día te olvidaste de mí Ni, 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 de mí Ni, 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 yo de mí No supe en qué día te olvidaste de mí Ni, 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 ni... No supe en qué día te olvidaste de mí No supe en qué día te olvidaste de mí El vino yo te engaño Ojalá que se acabe tu entorno es más fin Yo me olvide de ti Que hoy no sé dónde estás Buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Ya que acaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y de mí Y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y yo de mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!